Música De tanto andar en la vida, entre fuellas y guitarra, entre amigos y farra se le dio la ocasión, ya que siempre anhelaba tener un buen acordeón, esa que impide al corazón con melodías sublimes, hoy que alegre se lo ve a don Rinaldo Martínez, tecleando pa' dentro y pa' afuera, su linda acordeón verdulera. Música 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 Música